La actriz Raquel Garza, quien cobró fama a raíz de su personaje de Tere, la secretaría en el desaparecido programa de espectáculos Loreja, actualmente aparece en el papel de Bárbara, en Amar a Muerte, una serie que toca el tema de la llamada transmigración de almas. Ella nos dijo que sí cree en la llamada transmigración de almas. ¿Crees en idea que se plantea en la serie de que el alma de una persona toma el cuerpo de otra que fallece? ¿Te ha pasado que te encuentras con alguien y sientes que ya lo conocías? Por supuesto, me pasó con mi marido y con muchos amigos con quienes tengo una conexión instantánea, entonces ahí viene un poco mi creencia en esto. ¿Entonces en pocas palabras crees en la reencarnación? ¿Te ha tocado tener alguna comunicación espiritual o de otro tipo con un muerto? No me molestaría si fuera alguien que quisiera mucho. En buena onda me pondría a charlar y preguntarle, ¿Cómo te va en ese plano donde estás? Por supuesto, me llama mucho la atención. ¿Cómo concluyes el 2018? Fue un año muy bendecido, estoy muy contenta, me voy a mi tierra como todos los años, mientras estén mis padres y aunque no lo estén, siempre corro para mi tierra que es tan pico. ¿Ya está más tranquilo por allá? Desafortunadamente México no está tranquilo, espero que con este cambio de gobierno, por el bien de todos, sin tratar de politizarse y me gustaría que México se transformara. Estamos muy jodidos como seres humanos como país, pero es global, estamos viviendo muchas carencias a nivel mundial. ¿Sigues apoyando a los animales? ¿De qué trata Mara Muerte? De la vida de tres hombres que mueren el mismo día, León Carvajal, Alexis Ayala, un magnate de negocios que es mandado a asesinar por su esposa, Angelique Boyer, y su amante, Alejandro Nones, para quedarse con su fortuna. Mientras que Macario Valdés, Michelle Brown, un asesino a sueldo es sentenciado a muerte en una cárcel de Estados Unidos y Beltrán Camacho, Arturo Barba, un profesor de antropología que muere en un accidente automovilístico. Estos hombres mueren el mismo día, y sus almas se reencarnan en diferentes cuerpos. El alma del empresario revivirá en el cuerpo del asesino que fue ejecutado en la silla eléctrica, y el alma del asesino renacerá en el cuerpo del profesor. La serie es una versión original del escritor venezolano Leonardo Padrón, basada en la telenovela colombiana en cuerpo ajeno de Julio Jiménez. ¿Qué es la transmigración de almas? Es la idea de que un alma puede pasar de un cuerpo y residir en otro, humano o animal, o en un objeto no animado. Tiene su origen en las culturas tribales de muchas partes del mundo, África, Madagascar, Oceanía y América del Sur. Esta creencia era familiar en la antigua Grecia, y fue adoptada por Platón y Pitágoras. Además, esta creencia ha ganado adeptos en formas ocultas del cristianismo, y el judaísmo y se introdujo desde el renacimiento.